Muchísimas gracias a todos por su presencia. Para mí es un gusto estar conectados con tantas personas y bueno, pues espero que el tema que vamos a tratar hoy sea de provecho. Yo creo que es muy importante, verdaderamente, pues reflexionar sobre estos temas que quizás ya conocen, porque ustedes se desempeñan ya algunos como profesores hace tiempo de las materias de formación. Esta preocupación por la calidad y la excelencia, como decíamos, abarca todas las actividades de la vida. Y hoy se buscan verdaderamente indicadores de medición de la calidad, certificaciones de excelencia, en todo, en las instituciones, en las empresas, en las carreras, en los programas. De hecho, tenemos la experiencia en la universidad, pues de toda la evaluación con fines de acreditación que hacen las instituciones que regulan la educación superior, por ejemplo, ¿no?, donde nos ponen unos indicadores para medir la excelencia y también incluso de la institución, no solo de las carreras y programas, ¿no?, sino en la evaluación institucional, pues como velan por todo lo que son los entornos de aprendizaje y todo lo que significa el bienestar de la comunidad universitaria, que tienda hacia la excelencia, ¿no? Entonces, más que un deseo, prácticamente podemos decir que es una exigencia que demanda la sociedad, ¿sí? Por lo tanto, pues está claro, ¿no?, que tenemos que vivir en este, asegurar, ¿no?, la calidad de la excelencia. Bien, pasamos ahora a hacernos dos preguntas, ¿no? ¿Esta calidad y excelencia también se pide al ser humano? Es decir, ¿por qué no plantearnos esta misma exigencia para los seres humanos? Los seres humanos podemos tener una vida de calidad, tenemos que tener una vida excelente, porque tenemos conciencia de que la persona, todos nosotros, claro que estamos atraídos por la excelencia, buscamos la excelencia, y podría pedírseles a las personas que sean excelentes, ¿en qué sentido?, ¿no? Como decíamos, pues sí, todos tendemos hacia la excelencia, creo que nadie de lo que hemos hablado optaría por algo que no tenga calidad, ¿verdad?, en todos los ámbitos que hemos mencionado y otros seguramente que no están mencionados, pero buscamos la calidad, buscamos la excelencia, no buscamos lo contrario, ¿no?, la mediocridad o las cosas que no son buenas, ¿no? Por lo tanto, todos tenemos esta intuición de quién es una persona excelente. Inmediatamente que pensamos en que los seres humanos verdaderamente debemos tener estas características, ¿no?, de excelencia, pensamos sobre todo en las cualidades de las personas, yo diría en las virtudes, ¿no?, más que en las cualidades que son buenas y que las que tenemos que tener, sobre todo en las virtudes. Y todas vamos a coincidir de que las personas que son sencillas, que son esforzadas, inteligentes, veraces, respetuosas, amables, verdaderamente somos atraídos por esas personas. Muchas veces lo detectamos inmediatamente, ¿no? Apenas hablamos con una persona, ya cómo nos saluda, cómo se acerca, cómo nos trata, qué amabilidad. Bueno, ahí verdaderamente estamos encantados. Y además, no solamente que podemos y debemos tener estos comportamientos, sino que en todo esto podemos ser más, es decir, personas más generosas, no podemos decir, ya llegué a la meta de la generosidad, o de la sencillez, o de ser, de la amabilidad. En todo esto podemos ser más. Por lo tanto, podemos decir que en el ser humano no hay un grado neutro, es decir, no somos ni excelentes, ni lo contrario, no. Siempre nos movemos, la vida humana, todos nosotros nos movemos en una escala o de progreso o de retroceso, de acuerdo a lo que respecta a nuestro desarrollo humano. Entonces queda claro, tenemos que ser personas de calidad, tenemos que ser personas de excelencia, pero no como la excelencia que hemos hablado en la lámina anterior, sino sobre todo algo mucho más profundo, en esas cualidades humanas y sobre todo en nuestras virtudes. Por lo tanto, la vida del ser humano es un reto, es un proyecto que mira hacia un final, que tiene una finalidad. Y este ideal nosotros lo vamos a llamar plenitud, la plenitud de la vida. Decíamos que en esta escala que nos movemos, siempre de progreso o de proceso, pues, ¿qué sería cuando nos movemos en esta escala del progreso? Tenemos que tener convicciones profundas, es decir, no superficiales, no dejarse llevar, pues, por las cosas, por las ideologías, por ejemplo. Tenemos que tener esas convicciones, esos principios, esos fundamentos vivenciales profundos. Y eso requiere de exigencia, requiere de superación, tener buenas relaciones interpersonales, desarrollar la virtud en un grado, diríamos, máximo, en un grado, a veces, heroico. Y tenemos que tener claridad de hacia dónde dirigimos nuestra vida, hacia dónde vamos, ¿no? Yo diría de dónde venimos y a dónde vamos. Porque si tenemos conciencia de dónde venimos, si tenemos una conciencia profunda de quién nos ha dado la vida, pues sabremos encauzar nuestra vida hacia ese progreso constante. También en esta escala decimos que aquel que no progresa retrocede. ¿Y cómo se manifiesta este retroceso? Pues muchas veces en una inmadurez, en una superficialidad. Todo esto, pues, muchas veces se fundamenta en la falta de esfuerzo, en eludir los retos, no, no, yo, una vida más tranquila, esto requiere mucho esfuerzo. Huyimos de las dificultades, ¿no? Miramos para otro lado muchas veces, antes de enfrentarlas, de implicarnos, de resolverlas. Son personas muchas veces que falsifican su imagen, ¿no? Dan una apariencia de lo que no son. Por otra parte, empobrecen y deterioran las relaciones con los demás, ¿no? Y esto muchas veces, pues, genera conflictos, genera frustraciones y genera en las relaciones interpersonales, pues, muchas veces, muchos desencuentros con las personas, ¿no? Precisamente, pues, porque no tenemos ese esfuerzo, ese progreso que, como decíamos, pues, tiene que estar fundamentado en convinciones profundas. Y algo que muchas veces sucede cuando hay toda esta inmadurez, esta falta de esfuerzo, este, no hubo retos, es que vivimos unas relaciones de resentimientos, de justificaciones, de, bueno, pues, los demás son los que tienen que cambiar. todo lo que me pasa es porque fulanito, menganito, porque la universidad o porque la iglesia, ¿no? Siempre quien no quiere verdaderamente progresar busca justificaciones constantemente. Así no se puede llegar a esa plenitud de vida. Bueno, por otra parte, nuestra vida humana, decimos, es fruto de nuestras decisiones libres, ¿no? Somos seres libres. Luego vamos a hablar, pues, de, ya lo apuntábamos, ¿de dónde venimos? Pues, para nosotros que somos creyentes, que tenemos esa gracia, pues, venimos de Dios, ¿no? venimos de las personas divinas que son las que nos han dado la vida, nos la mantienen y somos seres libres porque Dios, que es absolutamente libre, no podía crear al ser humano sin este don de la libertad. Y este don de la libertad, pues, hace que tomemos decisiones libres, que seamos responsables, responsables. Por lo tanto, la vida del ser humano está hecha de actos automáticos, bueno, hay muchas cosas que efectivamente, por ejemplo, si hablamos de nuestro cuerpo, pues, hay procesos que no los sentimos, pero que están, ¿no? Y muchas veces también, pues, en temas que ya estamos automatizados, ¿no? Muchas veces, pues, en cómo tengo que, no sé, preparar algo, bueno, pues, ya tengo una serie de destrezas y, bueno, pues, digamos, no tengo, eso se produce automáticamente, ¿no? Pero también tenemos actos de libertad que va decidiendo la singularidad de nuestra existencia. Es decir, que aquí es donde, este don de la libertad es realmente importante. ¿Y por qué es importante? Este, este, está, pues, porque este don Dios nos lo ha dado para elegir siempre lo mejor. Aquí muchas veces la libertad puede derivar en un libertinaje, se puede degradar, ¿no? Y la libertad, pues, muchas veces se entiende a hacer lo que quiero, como quiero, donde quiero, con quien quiero, etcétera, ¿no? Y esto no es verdaderamente para lo que Dios nos dio este grandón de la libertad, sino para elegir siempre lo mejor. Y yo diría, pues, lo mejor es siempre elegir lo más santo, lo más virtuoso, lo más bello, lo más verdadero. Por lo tanto, sabemos que la vida es un grandón, ¿no? Nadie de nosotros compra la vida, ni, sino que es un don de Dios, ¿verdad? Y la tenemos que vivir con plenitud, con dignidad, ¿no? Con todas estas, virtudes que hace que progresemos y que caminemos hacia esa plenitud, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que significa dar sentido a nuestra vida. Las decisiones libres, estas que en plena conciencia y que somos seres libres, vamos verdaderamente adoptando una serie de decisiones, ¿no? Que van configurando el sentido de nuestra vida. Por lo tanto, decimos que el uso de esta libertad nos puede encauzar hacia una vida en pleno desarrollo o hacia una vida a la deriva, hacia la frustración. Y bueno, aquí tienen algunas de las cosas que muchas veces oímos, ¿no? ¿Qué es lo que la vida de las personas que caminan hacia ese pleno desarrollo a través del uso adecuado de su libertad, ¿no? Pues, viven con dignidad, dan un testimonio de una vida heroica, son testimonio de vida, verdaderamente, ¿no? Son testimonio a través de esas virtudes de las cuales hemos hablado y son vidas de excelencia. Podríamos decir ¿quién son las personas que verdaderamente han tenido una vida de excelencia en el sentido más pleno de la palabra? Bueno, pues yo creo que efectivamente serían los santos. O sea, aquellas personas que no sin dificultades, sin problemas, muchas veces incomprensiones, han sabido vivir una vida verdaderamente de excelencia y la mayor excelencia a la que puede aspirar el ser humano es a ser santo, ¿no? Por el contrario, ¿qué sentido da a la vida a una persona que como decíamos antes huye del esfuerzo? Bueno, pues tenemos adoptan incluso pues situaciones o actitudes equivocadas, adquieren costumbres que no van verdaderamente hacia esa plenitud, sino verdaderamente hacia ese retroceso en esa escala que nos movemos y hay expresiones ante estas actitudes. ¿Quién no ha ido a decir ante, bueno, pues personas que van por mal camino, ¿no? Que van a arruinar su vida y muchas veces dicen, no, no solamente va a arruinar su vida, va a arruinarla de su familia muchas veces, ¿no? Por decisiones libres pero un mal uso de esta libertad, ¿no? Bueno, pues yo creo que efectivamente todos tenemos experiencian de que aquello vida que no tiene sentido va hacia, va a terminar mal, va hacia la deriva, va hacia la frustración. Bueno, por lo tanto sí que tenemos que tener una visión de la propia vida y esa visión tiene que garantizarnos pues un camino de verdadero desarrollo personal. Hay aquí una serie de preguntas, ¿no? ¿Cómo puedo tener visión de mi propia vida? ¿Cómo podemos tener visión de la propia vida? ¿Cómo podemos animar incluso a las personas con las que convivimos, con las que compartimos nuestra vida y sobre todo como docentes a nuestros estudiantes? Saber quiénes somos. Bueno, esto ya es un gran reto. quiénes somos verdaderamente. Yo creo que es importante aquí plantearnos cuál es la definición que más se ajusta. Luego lo veremos un poco, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde va nuestra vida? ¿Qué meta nos proponemos? ¿Qué deseamos? ¿Qué cosas son las que verdaderamente me realizan? Pero con esta realización plena. Y también ¿con qué medios contamos para lograr estas metas? ¿No? Porque todos nos ponemos metas. Pero ¿cómo puedo alcanzar esas metas? ¿Con qué medios? Por otra parte tenemos una capacidad de recuperarnos de las contrariedades y tropiezos. Aquí de este famoso término que hoy se habla mucho, ¿no? De la residencia, ¿no? Que es justamente sobreponerse a las contrariedades de la vida que todos los días afrontamos. Cuanto más pues en estos momentos en que vivimos algo tremendo, ¿no? Por una parte esta pandemia que ya llevamos más de dos años luchando con ella y verdaderamente como muchas personas nosotros mismos pues nos hemos tenido que rehacer, recuperarnos en medio del dolor, del sufrimiento, de los temores que muchas veces pues también tenemos, ¿no? Y bueno, pues esto es justamente lo que tenemos que hacer, ¿no? Para tener esta visión de este desarrollo que queremos tener en nuestra vida. Y también pues todo esto es un proceso de aprendizaje y también de maduración. Muchas veces decimos que el sufrimiento, que el dolor nos hace madurar porque yo creo que nos centra en quiénes somos, hacia dónde vamos, qué queremos, por qué queremos aquello que queremos, ¿no? Cómo verdaderamente me me implico en en resolver pues todo esto, ¿no? Bien, también qué evitar qué acciones, qué actitudes no nos convienen y también pues lo que decíamos antes, ¿no? Cómo superar estos obstáculos para lograr estas metas, las metas que cada uno de nosotros pues se propone, ¿no? bien, yo no sé si hubiera alguna pregunta o si la quieren ir apuntando y al final podemos dialogar, ¿no? Bueno, aquí vamos a a ver un tema de lo que es vivir plenamente o sobrevivir, ¿no? Hay una alegoría de José Antonio Marina, él es un filósofo, un educador español que estuvo, bueno, se puso de moda hace ya algunos años y todos pues hemos leído algo de José Antonio Marina, ¿no? Yo creo que vivir plenamente o sobrevivir, esta es la tensión en la cual se desarrolla la vida humana, se desarrolla la existencia. Bueno, y aquí ponemos qué es vivir plenamente y qué es sobrevivir. Y verdaderamente lo que tenemos que tener es una visión de lo que queremos. Queremos simplemente sobrevivir o queremos verdaderamente vivir plenamente. no sé qué sería en estas imágenes que José Antonio Marina pone, ¿no? La vida se puede desarrollar en un océano donde hay un gran oleaje y ante ese gran oleaje de la vida que son pues todas las dificultades, todos los problemas y, bueno, pues todo aquello que acontece en la vida humana, ¿no? Todas aquellas dificultades, incluso problemas graves que podemos y qué tipo de embarcación necesitamos para vivir plenamente. Aquí en la imagen si ven pues esa barquita que está en medio de un oleaje de una vida pues con muchos problemas, con muchas dificultades, pues trata de mantenerse a flote, es decir, no perecer, pero digamos que es muy débil, simplemente se conforma con no perecer. Sin embargo que aquí cuando vemos la otra embarcación también en medio de una tempestad la vida pues José Antonio Marina la recrea en este libro de ética para náufragos justamente cómo cómo se desarrolla la vida en medio de estas dificultades. Dice, ¿qué tipo de embarcación necesitamos? ¿Qué podemos decir que es aquí nuestra embarcación? Pues justamente yo creo que son esos principios que tenemos, esos principios sólidos, esas convinciones profundas, y cuando tenemos este tipo de convinciones, de principios, de valores, yo creo que ya en medio de esa turbulencia del océano tenemos una nave fuerte, es decir, que no va a ser tan fácil que vayamos a la deriva, sino que afrontemos verdaderamente todas estas dificultades, pero con una fortaleza no solamente nuestra, sino que si nuestras convinciones son desde la fe, pues ahí en medio de tantas dificultades y problemas permanecerá esa embarcación intacta. ¿Cómo la tenemos que gobernar? Es decir, cuando simplemente nos limitamos a sobrevivir, a ver cómo salimos de esta dificultad para no sucumbir, pero simplemente mantenernos, yo creo que no gobernamos nosotros desde esos principios, desde esos valores, desde esas virtudes, sino que simplemente pues nos mantenemos y ya estamos pues hasta contentos, sin embargo, ¿cómo tengo que gobernar esta barca de la vida? Pues la tenemos que gobernar desde esta fortaleza que me es dada y desde esta actitud de aferrarme y gobernar desde los principios, desde los valores, desde las virtudes. ¿Y a qué puerto llegar? ¿Hacia dónde dirijo mi vida? Pues hacia una plenitud verdaderamente, ¿no? Que mi existencia no sea algo que tenga calucidad. Sí que tendrá calucidad en este mundo, pero somos seres trascendentes, somos seres que verdaderamente finitos pero abiertos al infinito, somos seres verdaderamente que tenemos esa huella de Dios en nosotros, por lo tanto, tenemos que llegar a esa plenitud de nuestra existencia, por lo tanto, para ello tengo que tener este proyecto de vida que llene toda mi vida, no una partecita, sino que llene toda mi vida y que la trascienda. Bien, hay que soñar un horizonte que nos guíe hacia la plenitud, por lo tanto, en el proyecto de vida no podemos tener proyectos parciales, un proyecto de vida no es estudiar una carrera, tener una profesión, tener un buen trabajo, no, un proyecto de vida tiene que abarcar toda mi vida, tiene que abarcar todas las dimensiones de mi vida, todos los niveles de mi vida, y no puede ser proyectos parciales, es que están muy bien, pero esos proyectos parciales tienen que estar integrados, tienen que ser parte de un proyecto de vida, y ese proyecto de vida tiene que requiere pues esfuerzo, requiere superación, requiere reconocer aquello que no está bien en mí, que tengo que cambiar, porque si yo no cambio sobre todo lo que es mi vida interior, seguramente que no voy a llegar a ese gran proyecto de vida, tenemos que evitar la dispersión, es decir, muchas veces nos proponemos algo grande, pero por el camino nos vamos distrayendo en mil cosas, y eso hace que no siga ese camino directo que me lleva verdaderamente hacia ese proyecto de vida, es como el que quiere llegar a una meta, pero se va entreteniendo por el camino, y se va desviando, pues seguramente no va a llegar, y eso hace que evitar la dispersión es crecer como personas, algo que se relaciona con lo ya dicho, en ese tercer punto, la vida como proyecto no es conseguir cosas, conseguir empleo, conseguir un título, conseguir incluso una familia, no, tiene que ser algo mucho más profundo, es desarrollar mi vida y mi existencia, y luego también pues saber que no es un esfuerzo personal, solo no podemos, no podemos controlar todo, por lo tanto tenemos que integrar la previsión de lo que está por venir y también esa apertura a la novedad, ¿no? No cerrarnos a todo lo que pueda enriquecer nuestra vida, es decir, hago un proyecto de vida, pero tengo que irlo enriqueciendo, ¿no? Tengo que vivir el asombro de las personas que efectivamente van como enriqueciendo mi vida, cosas que tengo que modificar, actitudes que tengo también que enriquecer, que superar y verdaderamente enriquecer la vida, no vamos a hablar de la cantidad de cosas que hago, sino verdaderamente la calidad de lo que vivo, verdaderamente mi vida donde se fundamenta, donde me lleva, entonces yo creo que tampoco es pensar en este espejismo del superhombre, ¿no? Que yo solo puedo llegar, no. Más bien reconocer que somos frágiles, que somos limitados y por eso necesitamos siempre de un proyecto de vida que sea sólido, que verdaderamente apunte a una meta grande, que nos permita soñar un horizonte, ¿no? Y caminar hacia ese horizonte. Yo diría en la vida de cada uno de nosotros que qué horizonte podemos soñar. Pues obviamente sería el mejor que es vivir mi vida desde Dios para un día llegar plenamente después de esta vida de este mundo a unirme definitivamente con él, con las personas divinas. Por lo tanto, es verdaderamente reconocer que somos, que no, solo no podemos, que si no tenemos esta ayuda divina va a ser muy difícil, pero que contamos con ella, que Dios está justamente con nosotros en cada momento. Bien, aquí vamos a hablar de lo que es admitir la hipótesis de Dios, ¿no? Vamos a recordar un poco el modelo antropológico que ya lo han visto porque sé que antes acaban de ver la antropología y el modelo antropológico que asume nuestra universidad, que es el de Fernando Rielo, ¿no? Un ser humano no puede definirse por alguna de sus notas específicas. Aquí tenemos, pues, recordemos todas las definiciones que se han dado del ser humano, ¿no? Que si animal racional, simbólico, que si un ser biopsíquico, social, bueno, pues, eso sería definir una realidad por una, por algo que es una parte solo, ¿verdad? El ser humano es muchísimo más que su inteligencia, que su razón, que sus deseos, ¿no? Entonces, ninguna de estas notas puede dar la medida al ser humano. La divina presencia en el espíritu humano otorga a la persona la máxima y única dignidad, el ser hijo de Dios. El ser humano es un ser constitutivamente en relación. Bueno, aquí yo creo que ya ustedes lo conocen perfectamente por el tema, porque han estudiado la antropología y porque de esto hemos hablado muchas veces, ¿no? Dios crea el espíritu humano en el momento instante mismo de la concepción, de la fecundación, en ese mismo momento crea el espíritu y lo inhabita, es decir, está su divina presencia que hace de la persona hijo de Dios, que nos hace verdaderamente, como dice el Génesis, ¿no? después de toda la creación, Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿En qué somos imagen y semejanza? Pues justamente en esta riqueza que tenemos de su presencia en nuestro espíritu. Esta presencia constitutiva, ¿qué quiere decir? Que nos constituye como personas y nos constituye como seres en relación, en relación con aquel sujeto absoluto, con esa divina presencia que nos vincula verdaderamente a Dios. Esto es para todos los seres humanos, porque si no tendríamos que decir que Dios crea imagen y semejanza a unos y a otros no, no, a todos los seres humanos. ¿Qué va a pasar con cuando 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 verdaderamente recibimos el bautismo que del plano constitutivo natural de todos los seres humanos pasamos al sobrenatural? Y entonces es la presencia santificante porque recibimos la gracia santificante que nos posibilita verdaderamente una unirnos verdaderamente con las personas divinas en una vida santa, en un desarrollo de esa gracia que me asiste constantemente y que ha elevado de mi nivel natural de cualquier ser humano al nivel sobrenatural. por eso es la gracia sobrenatural, la vida sobrenatural. También frente al pesimismo antropológico de Hobbes, un filósofo inglés que definió que el hombre es lobo para el mismo hombre, quizás ahora que vivimos también en esta situación de tanto dolor por la guerra de Rusia y Ucrania, pues quizás esto lo vemos, ¿no? ¿Cómo somos capaces los seres humanos de atentar contra la vida unos de otros, ¿no? Con esta la vida es un don, decíamos, y un don sagrado. Bueno, pues quizás en esta situación que vivimos, no solamente en la guerra, en tantas situaciones que diariamente vemos cómo los seres humanos se matan, se dominan unos a otros, la prepotencia, todo esto, ¿no? Parece que este pesimismo de Job pues se nos hace muy visible muchas veces, ¿no? Sin embargo, ¿qué dirá Fernando Rielo? Que justamente porque el ser humano tiene en sí esa huella de Dios, esa divina presencia en su espíritu, el hombre es sagrado para el hombre. Es decir, somos, si viviéramos esto, ¿no? ¿Cómo nos trataríamos? ¿Con qué, con qué, no solo amabilidad, sino con qué tacto, con qué respeto, con qué ternura, con qué cercanía? Si fuéramos conscientes de que la otra persona que está a mi lado es un ser sagrado porque tiene esa presencia de Dios en su espíritu. Bien, la persona y su dignidad, la de ser hijo de Dios, es el fundamento de todas las ciencias. ¿Por qué? Porque ¿quién hace la ciencia? El ser humano, ¿no? Y distingue entre las ciencias experimentales, ¿no? La física, la matemática, la biología, que tienen una unidad de medida y las ciencias experienciales, perdón, lo he dicho al revés de lo que está escrito, ¿no? Las ciencias experienciales que tienen la unidad de medida, la vivencia. Es decir, ¿quién puede medir el amor, la generosidad, la humildad? Eso se vive, se vive. Y las ciencias experimentales que son estas que he dicho antes, pues que tienen la unidad de medida la matemática. Bien, no sé si tenemos tiempo todavía. Bien, voy a ir terminando. ¿Sí tenemos tiempo? Sí, ya no más. Ya. Bueno, la formación humanística en la universidad tiene que ir en esta dirección, enriquecer la dignidad humana. Y la dignidad humana es esta que hemos dicho, única, somos seres únicos, creados por Dios a imagen y semejanza suya y con este elemento creado en nuestro espíritu y este elemento incriado que es su divina presencia, la divina presencia de Dios en nosotros. ¿Cómo tenemos que educar? ¿No? Bueno, pues todo acto educativo debe enriquecer esta dignidad humana, dice este autor, Pérez Juste, un educador que ha fallecido hace muy poco tiempo y dice que en este, en la dignidad humana es donde se fundamenta el resto de valores, o podríamos decir, de virtudes. Y también otro autor, Medina, dice, si no se educa en virtudes, es decir, si la educación no tiene esta finalidad de sacar lo mejor del ser humano, verdaderamente educamos y también y también este mismo autor dice o educamos desde y para la dignidad humana o simplemente no educamos, ya que lo mismo que sin valores o sin virtudes no hay educación, ignorando la dignidad humana tampoco hay valores, ¿no? entonces, bueno, pues esto porque tenemos que tener esta esta convicción, ¿no? como educadores yo tengo que educar a mis estudiantes en lo máximo desde este fundamento de la dignidad humana que es ser hijos de Dios tal como lo hemos dicho. Perdón, esto se me va para atrás. Bueno, esto creo que ya lo han visto, simplemente este texto, ¿no? Lo pueden leer. Lo que es un proyecto de vida es caminar hacia una plenitud, ¿no? Y aquí, pues, este es un texto de Fernando Riello de uno de sus libros y dice, bueno, que esta idea de plenitud puede parecer paradójica y ahí lo hemos dicho, ¿no? La pandemia, esta guerra y otras guerras que a lo mejor no suenan tanto pero que están presentes, todos los atentados de los seres humanos contra sus propios hermanos, ¿no? Todos los días cuando oímos las noticias nos sobrecoge la cantidad de personas que han sido asesinadas, bueno, todo esto realmente no nos puede dejar indiferentes, ¿no? Bueno, pues realmente tenemos que verdaderamente ser capaces de que nuestros estudiantes, de que nuestra función, nuestra misión de educadores verdaderamente llevemos a los seres humanos hasta un sobresaliente desarrollo personal a pesar de todas las limitaciones, ¿no? Porque verdaderamente todos lo podemos ver y sentir en nosotros tenemos sed de una vida plena. Y lo más rico de nosotros es justamente aquello que no se palpa a simple vista, ¿no? Que es el mundo de nuestras vivencias, de esos principios, de esos valores, de esas virtudes. Entonces, todas estas manifestaciones pues de amor, de perdón, de cercanía, serían imposibles si verdaderamente no tuviéramos esta divina presencia de Dios en nuestro espíritu. bien, lo que no es la vida plena, ¿no? Lo que no es ahí lo tienen, ¿no? Una perfección personal, ¿no? Una conquista individual, sí, pero puedo ser un superhombre, ¿no? Llegar a lo máximo, bueno, pero ¿y a dónde voy con todo esto, ¿no? no se agota en la existencia temporal, o sea, lo más grande, la vida plena no está en este mundo, pero sí que si vivimos en este mundo lo más pleno, lo más santo, lo más verdadero, lo más bello, camino verdaderamente a esa plenitud que no termina con la existencia temporal de mi vida, sino que transciende, lo hemos dicho, somos seres espíritus abiertos al infinito, abiertos hacia la divinidad. ¿Qué no es verdaderamente la vida plena? Una vida sin Dios, sin Él queda una insensatez, la vida es algo que termina con la muerte, ¿no? Entonces, como dice San Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos, es decir, hagamos lo que queremos, ese libertinaje que no es, ¿no? ¿Qué no es la plenitud de vida? Pues dejarse arrasar por nuestras pasiones, que todos los tenemos, ¿no? Nuestros egoísmos, la soberbia, el poder, el placer desordenado, todo esto que produce, todas estas actitudes que también producen conflictos interpersonales y sociales, y lo estamos viendo, es una realidad que ahora estamos viendo desgraciadamente, todos los conflictos que nos infringimos unos a otros, el tratar inhumano, o sea, no podemos tratar, si caminamos hacia una vida plena, no podemos tratar de cualquier manera a las personas, sino que tenemos que tener una vida sobrenatural. esta es la clave, vivir en aquella, acogerme aquella gracia que se me ha dado y que se me da constantemente para verdaderamente vivir esa vida de trascendencia, esa vida de plenitud que verdaderamente está en la unión que yo sepa vivir con Dios. ¿Cómo vivir? Bueno, pues yo creo que ya lo hemos dicho, ¿no? Debe abrirse a la trascendencia, a la eternidad, saber la sagrada dignidad de la persona, el buen trato, el vivir el humanismo de Cristo, nuestra visión como universidad es el humanismo de Cristo, no el humanismo cristiano, que está muy bien, sino el de Cristo, Cristo encierra en sí todas las virtudes en un grado máximo y estamos llamados por gracia a esa vida sobrenatural y Dios en Jesucristo nos revela lo que es la plenitud de vida. Él mismo lo dice, he venido, he venido para salvar, para redimiros, pero he venido para que tengáis una vida, una vida abundante y no se está repitiendo a la vida física, sino a la vida interior. Esta es caminar hacia la vida plena. Bueno, yo no sé si ahora hay preguntas o les propongo ya el taller. por la presentación, yo creo que seguramente tendrán preguntas, les invitamos a que quien quiera pues levante la mano, puede hacerla directamente y quien no, pues también a escribirla en el chat en este momentito. Muchas gracias. Entonces, estimados compañeros, adelante. Quien desee realizar sus preguntas, puede hacer en este momento. Estamos pendientes para activar el micrófono. si no hay preguntas, como van a tener que trabajar sobre preguntas, pasamos directamente al taller. Inés, nos ha pedido la palabra. Voy a pedir la palabra. Rosarito, qué gusto oírte, me ha encantado todo lo que nos ha explicado. Yo quisiera una cosa, la trascendencia de ser humano en cuanto a la plenitud de vida para la santidad, se lo vivimos cada instante, pero cómo la podemos vivir para llegar a ese grado de intimidad con el ser absoluto. Bueno, pues yo creo que justamente cuando el fundamento de nuestra vida, donde está apoyada nuestra vida es verdaderamente en Dios y en Dios pues sobre todo en esa, en Jesucristo y en su palabra, verdaderamente es hacer mío aquello que sé que es la voluntad de Dios en cada momento. ¿Y cómo lo puedo hacer? Viviendo la oración, es decir, esa atención constante hacia Él, ese saberle escuchar, ¿no? Yo creo que muchas veces somos cristianos pero quizás no, nuestra vida no responde plenamente a lo que es ser verdaderamente cristiano, que es verdaderamente vivir el Evangelio, vivir la santidad del Evangelio porque el Evangelio no me propone algo menos que la santidad, me propone verdaderamente ser santo. Así que, bueno, pues yo creo que es importante que vivamos como esas personas que, fundamentada su vida en Dios, cada día desde que abren los ojos y tienen esa conciencia de ser hijo, ¿no? De decir, padre, aquí estoy, aquí está tu hijo, aquí está tu hija, ¿no? Como quiero amarte en este día, en cada instante, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto es lo que verdaderamente nos hace ir consolidando, ¿no? Decíamos en esta metáfora de las barcas, ¿no? Fortalecer esa embarcación y fortalecer esa dirección con la que queremos navegar hacia ese encuentro con las personas divinas. Por lo tanto, yo creo que es totalmente necesario no solo conocer, claro, conocer, si no lo conozco no lo puedo vivir, pero sobre todo llevarlo a la vida. Cristo nos deja esta maravilla, ¿no? de quedarse incluso con nosotros para siempre en la Eucaristía, también alimentarnos de él, alimentarnos de su palabra, llevar, hacerlo vida de nuestra vida. Entonces, vamos hacia él, ¿no? Esa sed de trascendencia del ser humano no quiere cosas, si verdaderamente tiene esta orientación, cosas que se terminen, ¿no? Una meta, si ya conseguí la meta, una meta humana, ¿no? Muchas veces vemos las personas que hacen grandes sacrificios por tener un carro, una casa, si ya lo tienen y ahora el último modelo de celular y ahora la felicidad no está ahí, ¿no? La felicidad verdaderamente está en esta vida plena que camina verdaderamente hacia Dios y que traza ese camino y que lo voy recorriendo de la mano de Cristo a través de su palabra, de mi estado de adoración y sobre todo también pues de la Eucaristía. Muchas veces pienso ¿por qué Cristo se queda con nosotros? ¿no? Pues porque le necesitamos ir donde iríamos a la deriva. ¿no?